Oye, sentimiento de la loma Que me llame en vagabundo, borracho y loco, no importa Estoy viviendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor ¿Cómo dicen? Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Que me llame en vagabundo, borracho y loco, no importa, hombre Solo Dios sabe la pena que llevo aquí Y por eso es que vivo viviendo día tras día Pero igual nos vemos Oye, como dicen, échale Oye, como dicen, échale Oye, como dicen, échale Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí, por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Oye, vamos ahí Vamos a ver dominicano, todo el mundo con la mano Arriba dominicano, ¿cómo es que dice? Arriba dominicano Arriba dominicano Arriba dominicano Arriba dominicano Arriba dominicano Arriba dominicano ¡Échale, qué bonito! Arriba dominicano 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 ¡Vamos! Es que me siento yo tan mal, que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer, y esto me está pasando a mí Es que no quiero yo creer, y esto me está pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón ¡Eyelo! Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa, hombre Solo Dios sabe la pena que llevo aquí en mi alma Y por eso voy a seguir bebiendo, porque mi guitarra llora conmigo ¿Cómo que dice Camacho? ¡Díselo! ¡Suénale bonito! A mi gente de Bonfire ¡Eyelo ahí! ¡Suéltalo, hombre! El bamboy de la guitarra Camacho, Díselo, hombre ¿Cómo que dice? ¡Vivo ahí! ¡Suéltalo, hombre! ¡Suéltalo, hombre! ¡Agua calle, mi hermano chino! ¡Suéltalo, hombre! ¡Agua calle, mi hermano chino! ¡Dice, dice!